Y tu luz constante rilla Grabele Marcos en vivo esta noche Que bailen las luces Y vamos a ver si baila con este sabor de cumbia Hoy para la famosísima muñequita Que suena el sabor de cumbia Vamos a bailar así con este tema de sonos Que suena la cumbia Hoy para la famosísima su sembranita Que nos acompaña Ya quemamos las bocinas Y tu luz constante rilla Que suena la cumbia Que suena el alarma Cumbia, cumbia, cumbia Hoy para toda la nueva era Todos los changuitos 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 del sabor Venga para la dulce La dulce berenita Venga para la chula Hasta Maryland Venga para la chula Y ese fantasmita esta noche Cumbia, cumbia, cumbia Y esto es lo nuevo de lo nuevo Venga para Lely Lely, Lely Lely Cien por ciento Lely amor Grabele bombón Es constante Ay, pero que bonbon Ay, caramba Dale calibre Venga para calibre Calibre Caray El sonido twink Escucha la cumbia Y Alex Primera El inolvidable Scrappy Allá en Nueva York Goza Escucha pero que pienso Sabrecita, sabrecita, sabrecita Suena el sabor Voy para la vida Soni Vera Ahora Venga licenciado El famoso Dani Toca los tambores La nueva era Tambores Desde el cielo Cumbia, cumbia, cumbia Venga para el security Ay, pero que security Cien por ciento Que baile el Amari Venga para la Mari La Mari La famosa muñequita Ay, pero que arroz Venga para el travieso Más tóxico Ay, caramba Suena la cumbia Para el Dante Ay, pero que Dante Por siempre te amaré Amor Suena para hoy Hoy es constant Para Tony La Internacional Fantasma Vemos que nos acompañar La reina del web Tip, 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 tip Te amaré Hoy para Juanito Lío Con mi carma Crávale, crávale, crávale Crávale, crávale De mal sabor Cumbia, cumbia Cumbia str Baby